Así será la travesía de la princesa Leonor en el histórico buque Elcano, cinco meses y ocho países. Después de vivir un otoño de lo más intenso con la entrega de los premios Princesa de Asturias y de cumplir 19 años, Leonor de Borbón vivirá su primera Navidad como guardiamarina de primero de la Armada. Después, la heredera al trono se enfrentará a otro apasionante y trepidante reto. Su travesía a bordo del buque Escuela Juan Sebastián de Elcano en el que se enrolará el 11 de enero y en el que permanecerá durante cinco meses visitando ocho países. Toda una aventura que también experimentaron su padre, el rey Felipe, y su abuelo, don Juan Carlos. La XCVI edición del crucero de instrucción Elcano tendrá este año una relevancia especial. Entre los 76 guardiamarinas que se subirán a bordo se encontrará la Princesa de Asturias, que recorrerá 17.000 millas náuticas durante 140 días. El 11 de enero de 2025, desde Cádiz, se izarán las velas de este histórico barco con rumbo a Santa Cruz de Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y desde ahí la embarcación surcará el Atlántico con rumbo a América. El siguiente puerto será el de Salvador de Bahía, Brasil, al que le seguirán Montevideo, Uruguay, Punta Arenas, Chile, Valparaíso, Chile, El Callao, Perú, Ciudad de Panamá, Panamá, Cartagena de Indias, Colombia, Santa Marta, Colombia, Santo Domingo, República Dominicana y Nueva York, Estados Unidos. Una experiencia inolvidable para Leonor. Desde la Gran Manzana, el navío emprenderá su viaje de regreso a España, donde atracará en Gijón, Ferrol, Marín y de nuevo Cádiz el 21 de julio de 2025. Será, en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, una experiencia inolvidable para Leonor. Al mando y como comandante del buque escuela estará el capitán de navío Luis Carreras Presas quien dijo en la presentación del acto de la nueva edición del crucero que es, una inmersión formativa teórica y práctica que permite aprender hasta 18 asignaturas de muy distintas índoles y capacitación sin olvidar la convivencia, hasta convertirnos en una gran familia. Además de un centro formativo de la Armada, el Cano también actúa como una embajada flotante, contribuyendo a apoyar la acción exterior de España en aquellos países y puertos extranjeros a los que acuda y suponiendo una herramienta de primer orden en la diplomacia de Defensa. Cada parada que haga será una visita oficial, según ha informado el país. A bordo, la princesa será la guardiamarina Borbón Ortiz, pero en cuanto toque un pie en tierra firme será tratada como Alteza Real. Tras pasar varios meses en alta mar, Leonor pasará otro mes más en una fragata de la Armada. Gracias. 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 Gracias.